Esto es Overflow, tu fuente semanal de tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Soy Jesús Belis, es un placer acompañarte todo este rato para contarte detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Acabo de llegar a Nueva York, lamentablemente no pude grabar el episodio ya por un tema logístico, idas, venidas, falta de locación, falta de tiempo. En verdad hemos grabado muchísimo, pero hay material todavía para mostrar aquí en YouTube. Seguramente la próxima semana ya habrá la chance de poder liberar ciertas cosas, pero solamente quiero hacer una especie de recapitulación de lo vivido. Vamos a publicar una entrevista con gente de Motorola acerca de los nuevos Razer 50, Razer 50 Ultra y el Moto Tag. ¿Te acuerdas que yo te decía hace unas semanas, por ahí de repente una marca lanza un Tag con André? Ya, se trataba de Motorola. Ya lo puedo decir finalmente. De hecho, voy a hablar extenso y largo acerca de mis impresiones sobre los Razer 50 y 50 Ultra y lo que no me parece bueno en esa jugada. Vamos a hablar también del anuncio de Google y de Samsung para lanzar teléfonos. De hecho, Google se adelantó muchísimo a su fecha habitual ubicada entre septiembre y octubre para lanzar el Pixel 9 en agosto. Y Samsung ya oficializó el 10 de julio. Ya te venía diciendo esto desde enero. París era el lugar. Y puedes escuchar Metadata, mi antiguo podcast de tecnología en RPP, en donde mencioné abiertamente que se trataba de París. Y sí, finalmente ya tenemos la confirmación 10 de julio. Vamos a ver si estos plegables que ya se filtraron ampliamente pueden ser parte un poco de este nuevo proceso de entendimiento de los teléfonos plegables y el nuevo proceso de Samsung para entender por qué ya no es líder en el mundo en este formato. Además, se han presentado nuevos Buds y un nuevo Galaxy Watch 7 Ultra. Raro todo. Pero bueno, ya tenemos fecha de Google y de Samsung. Así que va a estar interesante todo eso. Vamos a hablar de varias cosas respecto a tecnología y, por cierto, hacer un unboxing rápido de esto. Conseguí finalmente los Ray-Ban Meta y voy a hacer el unboxing aquí en Overflow. Y estos son los lentes que voy a utilizar constantemente. Vamos a ver si es que en algún punto puedo conseguir otro par para poder intercambiar entre monturas o lentes. Pero he decidido ir probando este tipo de wearables con inteligencia artificial, de hecho. Tienen ahí un aditivo que quiero ir probando. Pero bueno, más allá de eso, hay muchas cosas que tengo que contarte de este viaje, por cierto. Así que, saca los snacks, se viene recontra largo hacia Rank Overflow. Pero antes, ¿los nuevos Razer ya son una realidad, pero realmente son competencia? Motorola esta semana anunció internacionalmente la disponibilidad de los nuevos Moto Razer. Moto Razer 50 y 50 Ultra, coincidiendo con el lanzamiento del modelo original hace 20 años. Sí, por acá en este cuadro lo tengo. Así es, el Moto Razer V3 Pink, aquel que usaba la misma Paris Hilton, quien estuvo en el evento de Motorola, Motorola apareció en 2004 y ya pasaron 20 años de la saga Razer. Hay muchas inquietudes acerca de este giro inesperado de Motorola para enfatizar de manera concreta el tema de los plegables, en un contexto singular. Samsung ya no es la líder en el mundo de los plegables, ya lo habíamos contado en las ediciones previas de Overflow, en donde Huawei había superado, básicamente por impulso interno en China, la cuota de Samsung a nivel global. Los envíos de Samsung descendieron muchísimo en la primera parte del último año, y Huawei ha capitalizado de eso. Pero además las marcas han crecido muchísimo también. Honor ha incrementado su oferta ahora con un Magic V Flip, pero además Motorola tuvo un estupendo año 2023 vendiendo muchísimo, a tal punto que en la presentación que tuvimos ahora, Motorola nos mencionó que tienen una cuota de mercado del 75% de los Estados Unidos en tema plegable. O sea, imagínate eso. Es que el Moto Razer del año pasado, el básico, el más barato de todos, realmente se vendió muchísimo. O sea, sí se vendió mucho. Y este año Motorola tuvo una apuesta inusual. Y me gustaría que dejes en los comentarios cómo la lees tú. Porque ellos presentan dos teléfonos distintos. Presentan un Moto Razer. O sea, básicamente para quien no conoce el formato Razer, y disculpará Motorola, pero no me dejaron un Razer, así que tengo que hacer una exhibición con otro teléfono plegable tipo Flip, pues el N3 Flip de Oppo. ¿Ok? Lo tengo en mano, lo vengo usando hace tiempo. Y como sabes, el formato Flip ha venido ganando mucha popularidad. Sin embargo, Motorola tenía algo muy parecido a esta bisagra de Oppo. ¿Ok? Mira la bisagra. Casi no se puede quedar del 90% y se va cerrando de a poquitos. Ahí se queda un poco. Si la vas forzando y se va cerrando. Este nuevo mecanismo de Motorola en el Razer y el Razer 50 Ultra ha mejorado mucho, han eliminado algunas cuantas piezas, el 30% de piezas por lo menos, han repensado algunas cosas. Y hay dos apuestas claras, creo yo. La primera es colocar el factor de forma del Razer 40 Ultra del año pasado como el dispositivo de entrada de los dos. que cuesta 699 dólares si no me falla la memoria y que hoy tiene una pantalla gigante a la parte de afuera y que es el más barato de los dos. ¿Ok? El otro tiene una pantalla mucho más alargada de 4 pulgadas. Creo que es el panel más grande que en este momento está disponible globalmente o estará disponible globalmente en las próximas semanas. Pero el segundo movimiento es el hardware y es ahí en donde Motorola ha venido maniobrando entre líneas porque es muy rara la configuración de ambos dispositivos. Por un lado tenemos un Moto Razer 50 que lleva MediaTek Dimensity 7030 ¿Ok? O 7300, no me acuerdo bien. Pero, a ver, Moto Razer 50 Quiero acordarme bien del Spec pero entiendo que es un Moto Perdón, es un MediaTek 7300 de 4 nanómetros. Ambos equipos tienen certificación IPX8 que no suena mal hoy tenemos un Flip de Samsung y un Fold de Samsung que también tiene la misma configuración Honor no la tiene. Y en este caso, finalmente, Motorola se pone al día con la protección no solamente allí sino que además tiene Gorilla Glass Victus en la parte delantera. Así que hay varias condiciones pero yendo a la parte interna el Moto Razer 50 el, digamos, el estándar por ponerlo de cierta forma tiene este Dimensity 7300X mientras que el Moto Razer 50 Ultra tiene Snapdragon 8S Generación 3 el mismo procesador que lleva el Edge 50 Ultra. O sea, estamos seteando la barra en ese parámetro. Yo entiendo que ahora van a esperar la respuesta de Samsung que ya es evidente por las filtraciones que estamos hablando de un Snapdragon 8 Gen 3. El 8S Gen 3 es una versión un poco más reducida que el 8 Gen 3. Es rara la nomenclatura porque hasta hace 2, 3 años antes de Gen antes de Gen 1, Gen 2 o de Qualcomm en Snapdragon teníamos hasta Gen 1 teníamos el 8 Snapdragon 8 Gen 1 Plus o sea, la generación plus del Gen 1 pero luego se eliminó y ahora tenemos la nomenclatura 8S ¿Qué pasa Cristiano Amón que te enredas tanto? Pero bueno tenemos esa división interna ¿Ok? Que parte de 8 a 12 gigas de RAM en el caso del MotorRacer 50 normal y en el caso del MotorRacer 50 Ultra lleva 12 gigas de RAM con UFS 4 en el caso del 50 lleva UFS 2.2 sin embargo el cambio más evidente pasa por las cámaras y es ahí en donde digo Motorola ¿Por qué si la tenías en la puerta del arco? No es Ok Vamos a escuchar una entrevista en un rato pero es una jugada bien extraña Por un lado el MotorRacer 50 tiene un lente los dos tienen un lente principal de 50 megapíxeles de apertura 1.7 que tiene bueno estabilización óptica dual pixel PDAF y todo lo que quieras pero el Razer 50 normal tiene el gran angular de 13 megapíxeles mientras que el Ultra tiene zoom y tú dirás ¿Para qué quiero zoom o para qué quiero angular? Generacionalmente son perspectivas muy distintas y creo que Motorola ha hecho bien y mal creo que ha hecho bien en este punto darle el gran angular al teléfono más asequible de los dos implica que vaya y apunte a un público mucho más joven de menor ingresos de menores ingresos pero que va a disfrutar más el Ultra gran angular por el tema del blogging del video blogging o de redes sociales tomarse una foto en fin el Ultra satisface una necesidad muy puntual que tiene que ver con la calidad de imagen a larga distancia un padre de familia una madre de familia que necesita zoom siempre porque siempre si te has dado cuenta hay muchos adultos que preguntan por el zoom mientras que las generaciones más jóvenes utilizan un gran angular es es uno y otro sin embargo vas a tener un poco de zoom digital en el caso del Razer 50 no llegué a probar realmente cuánto zoom digital tenía pero el Razer 50 Ultra si tiene etapas de 2 3 5 y creo que llega hasta 30x si no me falla la memoria algunas inutilizables dicho sea de paso por el tipo de proceso de imagen pero si tiene una súbita diferencia uno del otro el más barato tiene Ultra Wide y el más caro tiene zoom que hubiera preferido yo que le pongas tres lentes pero no tienes el espacio en el chasis como si lo tiene Oppo por ejemplo pero sacrificas el tamaño de pantalla y aquí vienen las decisiones primero tenemos aquí tres lentes ¿no? que nos dejan un panel evidentemente más pequeño y claro nos ponen cierta desventaja en algunos cuantos contextos sobre todo para la navegación pero no sé creo que a cierto nivel de precios uno esperaría un poco más o sea es un tema de sensaciones creo que Motorola ha hecho bien apuntando a dos públicos distintos con specs distintas pero creo que ha hecho mal en darse la una y la otra o sea yo creo que si hubieran puesto el gran angular en el Razer 50 Ultra hubiese vendido un poco más hubiese vendido o sea hubiese tenido otro enfoque creo que poner el ultra gran angular en un teléfono más caro hubiese tenido mucho sentido de hecho y eso lo corrobora la generación previa del Moto Razer que los dos tuvieron un ultra gran angular y en ese caso pues se vendieron los dos y un montón acá le pusieron un teleobjetivo al ultra en este momento salvo el Hasselblad de Oppo N3 no hay ningún teléfono flip que tenga zoom de gran alcance ojo porque el flip de Samsung tiene ultra gran angular no tiene un zoom y vivo tiene un vivo x100 flip que creo tiene ahí un zoom no estoy muy seguro no recuerdo lo probé el año pasado pero realmente no leí mucha pelota porque tenía software chino pero sí o sea está bien meterse por ese lado del mercado es un diferencial pero creo que hubiese valido más la pena meterle un ultra white o sea no sé creo yo pónganme así pónganme la fila de los incomprendidos pero creo que me hubiese gustado ver un gran angular en el ultra ultra gran angular en el ultra me suena más incluso y en el caso de la batería pues si tenemos 4200 en el razor 50 tradicional y en el caso del ultra tenemos 45 watts o sea 4000 mAh con 50 watts con a ver 4000 mAh con 45 watts de carga y en el razor normal tenemos 4200 mAh con 30 watts de carga en ambos casos se carga por 15 watts de manera inalámbrica y claro ambos tienen el sensor de huella montado de manera lateral lo que si me llama la atención es que el razor 50 ultra ambos de hecho tienen usb tipo c 2.0 y no 3.1 no sé pudieron poner un poquito más de amor a eso además que en el caso del razor 50 tenemos grabación en 4k 30 cuadros por segundo mientras que en el caso del razor 50 ultra tenemos 4k hasta 60 cuadros por segundo y snapdragon sound evidentemente pero bueno hay ciertas condiciones que se van partiendo ciertas concesiones que se hacen trade off se les conoce o sea no ha sido un mal anuncio no ha sido un mal lanzamiento de hecho Motorola lo está haciendo en el momento correcto Honor le hizo un medio favor a Motorola en esto Honor anunció en China el Magic V Flip lo comenté en la edición pasada Overflow y nos quedamos con ganas de ver porque yo ya sabía cómo era el moto yo ya lo había visto y dije este se va a demorar en llegar posiblemente se presente en IFA de Berlín a nivel global o sea nos vamos a demorar todavía un poco porque ya llega la serie Honor 200 y seguramente se va a tener un poco más de protagonismo ahora y si es que llega el Magic V Flip dicho sea de paso no lo sabemos por lo menos yo no lo sé y en el caso de Samsung pues tenemos una respuesta clara y evidente que es el Z Fold 6 y el Z Flip 6 y claro este año la renovación como el año pasado le tocó al Flip ahora le toca al Fold y Motorola se ha concentrado en dos tipos Zapito en dos Flip en dos Razers y claro tiene todo el sentido empezar a diferenciarse porque Motorola y toda la industria sabe que los Flip venden más que los Fold se venden más Flip en el mundo de los Fold Samsung te lo dice venden el 70% de Flip cada año de todo el catálogo que llevan de cada 10 teléfonos plegables que venden Samsung 7 son Flip 3 son Fold entonces Motorola hizo lo correcto en ese asunto forzar dos categorías distintas de plegable y empezar la segmentación del segmento plegable inteligente de su parte sin embargo creo que cometieron un error metiéndole un lente teleobjetivo al Ultra y eso yo creo que de haberle metido un Ultra Wide de más calidad para Macro hubiese liquidado el mercado una vez o sea yo creo que si le metían un gran angular con Macro otro hubiera sido la jugada porque tenían todo para hacerlo tenían toda la cancha para hacerlo se decidieron por el Telefoto deja tu comentario si eres más Telefoto o Ultra Wide tú me lo vas a contar pero bueno sin embargo creo que el el anuncio más underrated o más como que perfil bajo del evento fue el Moto Tag y el Moto Tag finalmente nos abre un panorama completamente distinto en Android de hecho el Moto Tag todavía no tiene fecha de llegada no por Motorola sino por Google como sabes Google está preparando una nueva versión de Find My Android o Find My Device en un nuevo ecosistema basado en Android 15 será presentado seguramente con Android 15 y hay una nueva versión hoy pero no está optimizada para este tipo de Tags y esa demo todavía no está por eso es que ni siquiera nosotros en el lanzamiento de Motorola pudimos ver la demo de Moto Tag yo espero verla pronto tengo por ahí un par de pendientes que tengo que nivelar pero me parece estupendo que finalmente sea una marca de Android la que decida abrir el ecosistema hacia Android Samsung tiene ya estos Smart Tags hace bastante tiempo pero solo funcionan con Samsung y solo con los Ultra Wideband en este caso tenemos además de Samsung a los equipos Motorola Google Pixel otros tantos con Ultra Wideband que pueden alimentar el ecosistema para encontrar los Tags es compatible de hecho con los accesorios de AirTag así que todo lo que ves en AirTag vas a poder usarlo y además cuenta con la misma pila intercambiable y es Google Fast Pair apenas enciendas el Tag automáticamente va a aparecer en tu pantalla me parece un producto tremendo bien pensado bien dirigido espero que no tan caro me dicen que no posiblemente estoy a la espera todavía de los precios finales tengo una idea aproximada sé más o menos por dónde van a ir y me parece que puede ser interesante dicho sea de paso la estrategia también se mantiene en esta categoría los Moto Razor 50 y 50 Ultra los dos llegan a Perú y los dos llegan con los Moto Bots Plus estrategia rara yo pensé que realmente Motorola iba a meter los QC Earbuds de Bose como hizo con el Razor 40 Ultra lo pensé por un momento dije que chévere podrían poner los QC Earbuds Ultra en la caja de este nuevo Razor Ultra pero no la dejaron pasar delante del arco sin embargo es evidente que van a empujar los Moto Bots Plus y ambos dispositivos traerán Moto Bots Plus y detalle adicional presentaron un acuerdo con Google para lanzar Gemini AI bajo Gemini Advance es como pagar ChatGPT 4O Gemini Advance es el motor más potente en temas de IA de Google y tiene un costo por suscripción en este caso comprando ambos equipos te llevas tres meses de uso gratuito de Gemini Advance con posibilidad de renovarlo si te gusta o con posibilidad de no renovarlo si no lo quieres usar me parece mucho más sincero que Galaxy AI cuando te dicen que van a tener soporte hasta finales del 2025 y no sabemos si vas a pagar después de eso cuando te prometimos siete años de actualizaciones no sé me parece que Motorola es bien clara respecto a si te voy a regalar tres meses de suscripción de Gemini Advance no te tengo que engañar si tu inteligencia artificial va a ser gratuita o no no es tibia en ese punto y lo dice si te gusta genial también hazlo y Gemini tiene por ahí algunos añadidos dentro del sistema no es Android puro Motorola ya lo he dicho en varias versiones que este año Motorola decidió eliminar la versión stock de Android para irse por algo más Hello UI Hello UX Hello OS no me acuerdo como se llama pero es Hello y me parece que anda bien o sea por lo menos en el tema de la ejecución han cumplido por ahí falta un ligero fine tuning de las cámaras como me ha pasado por ejemplo con el Moto H50 Pro que es el teléfono que he venido usando en el viaje me lo llevé junto con el el Pura 70 o Pura 70 de Huawei me llevé también el Moto H50 Pro del cual ya haré una review esta semana o la semana que viene porque tengo que hablar de este teléfono ¿hay algo Motorola? algo que tienes que empezar a hacer con tus teléfonos un par de deudas por lo menos pero bueno en resumidas cuentas ese era el asunto que nos llevó a Nueva York tuve la chance de conversar con algunas personas y de hecho vas a escuchar una entrevista con Rubén Castano una de las voces autorizadas de Motorola en la región para hablar justamente de este tema así que escucha lo que tiene que decir Motorola acerca de su propio anuncio creo que te va a interesar Muy bien estás escuchando y viendo Overflow tu fuente semanal de tecnología y estamos en el evento global de lanzamiento de la nueva línea MotoRacer 50 y 50 Ultra y vamos a hablar de estos nuevos productos con Rubén Castano para conocer el alcance de esta nueva generación y sobre todo manejar el real impacto y la real estrategia de Motorola en un mercado en el que han crecido muchísimo el año pasado ¿Cómo estás Rubén? Muy bien, gracias Bueno, primero felicitaciones por el lanzamiento va a ser sin duda un tema fantástico ver cómo Motorola sigue creciendo en el tema de plegables en términos concretos ¿Cómo les fue con la primera generación? Perdón la reciente generación la Razer 40 y 40 Ultra con la City Razer 40 nos fue extremadamente bien vimos un crecimiento a nivel global de 5 veces los volúmenes que habíamos hecho con la generación anterior creo que el factor más importante de la última generación es que comenzó la trayectoria que ahora estamos de cierta forma culminando con la serie 50 que es de cerrar cada vez más la diferencia que existía entre un formato tradicional de smartphone con un formato plegable de hecho con la generación 50 ya no existen diferencias a nivel de prestaciones a nivel de experiencias de producto y con la gran diferencia que es un producto que se puede plegar por la mitad claro y quiero ir profundizando un poco porque ya habíamos repasado las specs hoy tenemos Snapdragon 8 para el Razer 50 Ultra y Dimensity 7300 para el modelo normal yo asumía que el modelo Razer de estándar digamos iba a heredar las specs del modelo del año pasado pero ha habido un cambio de estrategia ¿por qué partir en dos el tema de los chipsets y trabajar tanto con Qualcomm como con MediaTek? mira el tema del chipset para nosotros es obviamente un factor importante cuando estamos desarrollando el producto el Dimensity 7300 nos daba las prestaciones que necesitábamos para este tipo de producto para el Razer 50 a nivel de batería a nivel de cámara a nivel de manejar las pantallas las experiencias que habíamos desarrollado así que no se trata de separar a nivel de chipset la familia del producto se trata de encontrar el balance perfecto de todas las especificaciones técnicas para llegar al precio que queremos y para darle la experiencia que queremos dar al consumidor lo entiendo pero en algún punto hoy tenemos experiencias añadidas sobre todo centradas en inteligencia artificial es un poco el nuevo norte básicamente todas las compañías de tecnología este año y uno esperaría como usuario que Gemini o por menos Moto AI tuviese el mismo rendimiento en ambos equipos ¿va a haber el mismo rendimiento? ¿va a haber algún tipo de diferencia en tema de performance entre lo que propone el Razer 50 Ultra y el Razer 50 entiendo que son chipsets de distinta gama pero en temas de IA ¿cómo va el desempeño? MediaTek ¿va a poder estar a la altura de lo que el usuario espera en temas de IA también? ¿va a poder? hay solo una de las experiencias de cámara que no está disponible en el Razer 50 todas las demás que desarrollamos al interno de Motorola están disponibles en ambos dispositivos la experiencia de StyleSync que le permite al usuario tomar una foto de cómo está vestido en ese momento y generar salvapantallas que están combinados con su atendio están disponibles en ambos dispositivos también y Gemini está disponible en ambos dispositivos usted te presente que muchas experiencias de Gemini hoy en día requieren conexión a la nube requieren conectividad de 5G obviamente pero mucho del procesamiento se realiza en la nube así que el procesador del dispositivo es importante pero no es el factor decisivo ok en temas del acercamiento en ambos dispositivos es una estrategia muy interesante porque hasta el año pasado había serias diferencias entre uno y otro hoy los modelos son mucho más cercanos y es evidente que uno es mucho más aspiracional que el otro ¿cuál va a ser la estrategia de estos dos nuevos modelos ahora que se parecen tanto en el mercado latinoamericano? ¿van a tener una cuota de mercado que pueden compartir? ¿a qué aspira Motorola este año con dos equipos muy parecidos en el tema plegable? mira lo que aspiramos es a crecer la categoría de los productos plegables y específicamente de Razer en este momento y lo estamos haciendo teniendo dos puntos de precio diferentes pero eso no significa que tenemos que sacrificar las prestaciones y las experiencias para el consumidor final ambos productos tienen que ser excelentes en su respectivo punto de precio ofrecer lo que significa ser un producto Razer que no es solo los aspectos físicos de tamaño de dimensiones de qué tan fácil es tenerlo en la mano de la experiencia externa de la pantalla todo esto combinado tiene que estar presente si tú eres un consumidor Razer y no importa el punto de precio así que nuestra estrategia es crecer la categoría hemos visto como presentamos hoy que por ejemplo en Estados Unidos logramos tener el 75% de cuota de mercado y lo hicimos exactamente con eso con dos productos en dos puntos de precios bien diferentes eso es lo que vamos ahora a replicar en otros mercados también ok en temas de construcción hay algunas cuantas modificaciones también en términos de reducción de implementos dentro de la bisagra ahora tenemos protección IPX8 es muy agresivo el tema o sea siento que si lo comparamos respecto al año pasado en donde habían ciertos puntos ciertas deudas digamos dentro del formato cada año las marcas van como jugando naipes con el usuario diciendo tengo una mejor mano que tú tengo una mejor mano que tú y este año la diferencia entre competidores que iniciaron el camino plegable y ustedes se ha cortado completamente entonces ¿cuál va a ser el siguiente paso de Motorola de este tema? yo entiendo que más allá de los objetivos de compra o de venta o los KPIs que ustedes puedan tener tiene que ver un roadmap dentro de este camino de desarrollo de tecnología vamos a esperar de repente un formato fold se va a insistir solo con el flip o con el modelo razor ¿cuál va a ser el futuro de todo esto? mira si hablamos específicamente de razor razor es esto como te decía es ciertas dimensiones ciertos aspectos físicos del producto que lo hacen un razor si comenzamos a hacerlo más grande a plegarse de formas diferentes ya no es un razor ya es otra tipología de producto así que si es un razor hecho por Motorola va a continuar con esta línea si te fijas en la línea 40 respecto a la línea 50 no creció el tamaño del producto no es más grande no es más ancho no es más grueso no es más pesado pero hicimos pasos bien gigantes en cuanto a batería en cuanto a la pantalla externa en cuanto a las cámaras así que mejoramos el producto en ambos puntos de precio de manera significativa pero sin hacerlo más grande porque eso es un aspecto muy importante de lo que es ser un razor y como te decía lo que nosotros queremos hacer es seguir creciendo la categoría hacer el producto más accesible sin certificar las experiencias y las prestaciones para el usuario obviamente no puedo hablar de nuestro roadmap no voy a hablar de productos futuros hoy estamos acá para hablar del razor 50 y en eso es lo que nos tenemos que enfocar ok dos cositas rápidas una ¿por qué la decisión de incluir un telefoto en el ultra y un ultra wide en el 50 regular? porque el año pasado teníamos un ultra wide en el 40 ultra ¿por qué se tomó esa decisión? mira al final siempre decisiones basadas sobre el uso y lo que los usuarios nos están diciendo de qué es lo que más están haciendo con nuestros productos y en particular con el 40 ultra el año pasado tuvimos mucho feedback de los usuarios en que están tomando muchas más fotografías de portrait y experiencias de cámara directamente en la pantalla externa que de ultra ancho así que es el motivo principal por el que decidimos enfocarnos más en una cámara de telefoto que también permite tomar retratos fotografías de retrato de una manera bien interesante porque no me tengo que acercar tanto al lente puedo tener una pose más natural para el usuario porque es lo que los usuarios están haciendo más con ese producto tal vez se debe también a la flexibilidad de uso que tienen que puedo colocarlo de diferentes formas y tomar todas las prestaciones de las cámaras principales directamente conectadas con la pantalla externa y ya para con el perdón con el 50 sin embargo dejamos una combinación de cámara de 50 megapíxeles como principal y una de 13 que da las prestaciones de ultra ancho y de macro eso crea un poco de separación entre los dos productos no significa que los usuarios del 50 también no van a tomar retratos van a poder hacerlo pero comenzamos con el 50 ultra porque eso es lo que vimos que están haciendo más hoy en día los usuarios del razor 40 ultra ok ya para terminar noto que hay mucho protagonismo de los partners de motorola a diferencia de otras marcas que suelen mencionar que vienen acompañados de motorola se hacen muy explícito con los acuerdos que está firmando con firme con más ok ni con bose con corning con pantone entiendo que suma mucho a la experiencia pero la experiencia previa también nos indica en algunos casos que a veces es un producto tan bueno que no debería haberse opacado por tanta marca alrededor o que uno puede tener demasiada expectativa y el producto eso es todo o sea siempre suele ser un riesgo el tema de empujar a los partners ¿cómo les ha ido? porque esta política de de partnerships es muy explícita no tiene más de un año o de casi año y medio según entiendo con bose fue un poco la primera gran piedra sobre el agua para mostrar el partnership pero realmente motorola necesita comunicar mucho esto ¿por qué la insistencia del partnership? mira no es que nosotros necesitemos comunicar esto es que le estamos otorgando más al usuario final le estamos dando al usuario de un motorola racer 50 también como hablábamos acceso a las mejores marcas en sus respectivas categorías y las asociaciones que hemos escogido son hechas de manera bien bien estratégica estos productos son productos de tecnología pero también son productos de estilo de vida de moda de tendencia son productos que necesitan ser elementos de expresión personal para los usuarios y por eso nos asociamos con Pantone de hecho ya llevamos casi tres años trabajando de manera exclusiva con ellos y que no es algo que hacemos en una generación y después paramos no impacta todo el portafolio se hace de manera estratégica Corning es un gran ejemplo de eso también no se trata solo del Razer 50 nuestros productos Edge nuestros productos G inclusive nuestros productos Moto E todos van a venir con diferentes versiones de Corning Gorilla Glass y Bose bueno obviamente acabamos de lanzar nuestros primeros Moto Buds Plus que son los primeros en el mercado hechos por Motorola pero con tecnología certificada por Bose es el primer ejemplo de también de otros pasos que vamos a tomar así que son asociaciones que pensamos muy bien en las que se genera un complemento en lo que queremos entregarle al usuario final ustedes los llaman o ellos los llaman a ustedes en este tema un poco de los dos es un poco de los dos eso es una relación bien balanceada no diría si y va a haber uno nuevo son cinco ahora donde va a haber espacio para un sexto vamos a ver vamos a ver que nuevas noticias traemos con los próximos lanzamientos muy bien Rubén muchas gracias por el tiempo a ti muchas gracias Overflow tu fuente semanal de tecnología muy bien estás escuchando Overflow tu fuente semanal de tecnología y aprovechando el paso por Nueva York finalmente pude dar el salto a esto conseguí unos Ray-Ban Meta AI estos lentes o estas gafas que llevan chip Qualcomm se presentaron de hecho en septiembre tuve la chance probar unos en octubre durante el Snapdragon Summit y me interesa mucho ver como evoluciona la tecnología he utilizado lentes muy parecidos pero enfocados en audio los Bose Frame era una una saga de Bose que estuvo discontinuada luego que permitía escuchar música a través de la patita de los lentes sin embargo tenían una misión y lamentablemente no eran tan compatibles con prescripciones médicas Ray-Ban es una marca legendaria de lentes y han sabido hacer este team con meta para añadir en todo el borde procesadores AR2 creo que es la generación de AR2 que les permite estos dispositivos conectarse a otro tipo de periféricos con el teléfono con mayor estabilidad y sobre todo ir montando más hardware y además extender más la autonomía tener la chance por ejemplo de repartir la batería por distintas partes de las gafas no es fácil meter cablería y batería en marcos tan pequeños y pues este año Meta anunció finalmente la incorporación de Meta AI utilizando su modelo del lenguaje Llama 2 para que tú puedas utilizar los lentes y decirles oye mira y dime qué es esto de momento según entiendo no está disponible en español pero sí en inglés y creo que ya hay una beta abierta pero bueno hablando de abierto vamos a abrirlo la caja como ves viene sellada este es el modelo Made Black y también con vidrios de transición lamentablemente va a tener que quitar se les da el único modelo disponible en large así que se los va a tener que quitar para ponerle prescripción y se jala por acá el tag y dice escucha llama y streamea se abre por aquí igualito acá aparece toda la misma frase con palabras en inglés para que bajes la aplicación MetaViewApp con un QR code acá viene el paño limpiador y por este lado que tenemos acá no tengo ni idea qué es lo que viene acá debe ser el manual manuales esas cosas viene una cavidad si vienen manuales el get started viene también que si quieres tus lentes con prescripción médica puedes sacar una cita aquí y también la garantía y los temas de seguridad de hecho estos lentes tienen certificación ipx4 pero entendería que funcionan bastante bien no es para nadar yo no nado así que no me hago ningún problema pero bueno estuve viendo un video de Mr. Mobile donde él cometió el error de meter los lentes este case mojados y pues se les dañaron la caja es preciosa me encanta el empaque y este es el carrying case de los lentes aquí en este acabado tipo cuero tenemos un case que lleva un puerto USB-C en la parte de abajo con un botón aquí que enciende este botón de acá y directamente abrimos y uff tiene un olor particular como a como a esmalte de uñas huele huele rico y estos son los lentes ah acá hay una aquí hay un outlet que tenemos que jalar uy esto me imagino que es el contacto directamente entre los lentes y el case acá adentro tenemos una parte para el cargador ves ahí ahí se aloja el lente para que pueda cargar y así vienen estos lentes raven meta protegidos por este lado y tenemos este modelo ahorita en la parte de atrás hay un foquito blanco que ves ahí este foquito debe ser el notificador de de pairing o de emparejamiento yo igual ahorita voy a buscar la aplicación de meta meta view que tienes que descargar a tu teléfono le ponemos continuar y vamos a tembló el lente me cambió a verde led azul encendido si ok desactivo no molestar que siempre lo tengo encendido elija un dispositivo acá está rb meta está saliendo el emparejamiento conectando por bluetooth solicitud de vinculación ya vamos a ver activando y ya deberían emparejarse los vidrios de transición son aquellos que se iluminan cambian de color con el sol recibe notificaciones sobre los lentes ok permitir está descargando una actualización que va a tomar unos cuantos minutos me va a permitir repasar entonces esto aquí tenemos el logo de meta a este lado y acá tenemos el botón de encendido y apagado y además toda esta superficie es para variar el volumen y también funciona con doble tap para contestar o colgar llamadas de hecho me encanta el acabado que es medio mate y eso no se desgasta tanto tampoco y vamos a ver en teoría me quedan así este es el look que voy a tener a partir de ahora o ya por lo menos cuando tenga los vidrios que van con mi medida se demora un montón la descarga pero si y de hecho si yo pulso aquí no sale nada pero aquí tengo un notificador blanco ese notificador blanco lo que hace es me avisa a mi que estoy grabando o sea tienes varias notificaciones alrededor para indicarte que hay cosas sucediendo con el equipo si tienes un mensaje de texto o de plano si activas la IA con la voz porque también puedes hacerlo ahora todo eso va ocurriendo con todos los implantes tecnológicos del equipo hay cases bueno carcasas o patitas que permiten ver el interior o sea toda la parte tecnológica está repartida por aquí y se une por este lado en fin estos son los modelos Wayfire pero también están los Headline también están todo básicamente el catálogo de este tipo de gafas de meta y aquí debajo en la nariz si se ve ahí están los pines de carga la batería de acuerdo a lo que estaba viendo dura bastante en función de lo que necesites usar si grabas mucho video evidentemente va a caer pero parece que hay experiencias de escuchar porque aquí en las patas por ejemplo vas a ver que tiene parlantes en esta parte justamente tiene unas pequeñas bocinas que le permiten reproducir llamadas la voz del asistente y música con Spotify si los pones ahí y cierras el case van a empezar a cargar y tengo que volver a abrir los lentes para instalar la actualización que me olvidé que lo estaba haciendo pero bueno nunca había actualizado el firmware de lentes caray o sea lo chévere es que son directamente compatibles con prescripción médica local o sea acá tengo la chance de ir a cualquier óptica y decirles oigan quiero que me cambien los lentes o los vidrios y pongan mi medida por eso lo he comprado también acá tenemos la aplicación me va dando un tiempo estimado de instalación pero también me dice que puedo hacer con los lentes mantén la app abierta y los lentes cerca hasta que finalice la actualización la vida es una fiesta es una piñata tú puedes grabar videos puedes hacer streaming por media hora o sea puedes hacer un streaming por instagram durante media hora en calidad 720p y arriba te sale un iconito mira un iconito con los metaview y uno puede ir repasando está el asistente por voz al que tú le vas hablando para que te pueda contestar con audio lo que dicen es que también puedes enlazarlo con chat gpt si es que utilizas chat gpt por voz con chat gpt y 4 o y tal como utilizas tus audífonos puedes usar los lentes para chatear por bluetooth con chat gpt y ahí está tú puedes grabar videos de este tipo al parecer la calidad no es tan grave ni mala o sea es bastante decente más que para hacer contenido o sea básicamente para mostrar tu entorno para tomas en hdr por ejemplo no está tan mal me gustaría ver la segunda generación pero por lo pronto esta primera generación va a ser la que esté usando en los siguientes meses o años vamos a ver dato interesante y seguramente estarás pensando que hay de la privacidad estos lentes ven lo que yo hago pues digamos que no son tan anónimos aquí al otro lado de la cámara o sea porque está la cámara acá al otro lado tenemos un sensor de cercanía un sensor de luz si tú le pones un sticker a ese sensor el lente no graba directamente los lentes no graban perdón el sensor es este y esta es la cámara si no me fallan el cálculo esta es la cámara y este es el sensor si tú empiezas a grabar se va a encender este foco y si tú tapas este foco para que de adelante no lo vea no vas a poder empezar a grabar y te lo dicen los lentes retire esa cubierta para empezar a grabar te va a decir hay varios cambios pero en verdad estoy muy entusiasmado por probarlos creo que ahora lo que me falta es encontrar una buena óptica que haga un buen trabajo porque eso es mi mayor preocupación al ser un equipo que tiene componentes electrónicos la manipulación tiene que ser muy cuidadosa y es por eso que Meta te dice o Ray-Ban te dice que no puedes ir a cualquier lugar sin embargo entendería que hay compatibilidad de hecho con vidrios para colocarlos desde cualquier óptica Dios santo que la presbicia me está matando bueno acá hay un indicador de Meta hecho en China acá está el logo de Ray-Ban a un lado lo vas a ver bien igual hay varios colores hay azules hay unos de Carey marrón preciosos pero dije me voy por lo clásico por los lentes negros está terminando la actualización se están reiniciando los lentes de hecho ya cambió el foco de dentro a verde como ves que se apaga ahí hay un foquito ahí que va encendiéndose y apagándose este lado vamos a ver pues bien ahorita empieza todo el cambio ya espero ¡uh! como suena hubo una campanita un clum clum cuando me dijo yo que tus lentes ya están listos siguiente ponte los lentes me dice conoce los aspectos básicos presiona el botón de captura una vez hay un sonido que hace para la captura que hago mantén presionado el botón de captura dejo presionado y hay un talón que suena y como ves hay un foquito acá empiezo a grabar ahorita la imagen y yo tengo acá un foco blanco que me va diciendo que estoy grabando ahí dejo de grabar directamente y omitimos pruebo el panel táctil toco una vez escucho un clic escucho música de hecho se escucha muy bien ahora si voy hacia adelante subo el volumen si voy hacia atrás bajo el volumen ok si es un recorrido largo y baja el volumen de manera muy fuerte muy tosca o sea sube y baja rápido buen trabajo y ahora si di hey meta para el modo manos libres ahora dice activar controles ok meta activamos controles de voz activamos funciones de ubicación mientras la aplicación esté en uso permitir todo el tiempo vamos a ver si puedo activar hey meta ok recomendaciones esto no lo puedo leer con estos lentes porque no están medicados tengo que hacer esto respeta la privacidad de las personas deja que se vea la captura el led de captura y cuídate ok se encontraron dos archivos multimedia 72% me bota la batería que tienen los Rayman y como importar automáticamente tu contenido multimedia vamos a importarlos la importación empezará pronto dice está conectando los lentes para descarga y ahí está importando la foto y el video que capturé mientras instalaba el dispositivo y desde esta aplicación puedo bajar el contenido me voy a ver lo que hice le pongo continuar para acceder a la galería abrimos configuración fotos videos permitir todo siempre y esta es la foto que tomé con los lentes y este es el video que tomé un poquito acá empiezo a grabar ahorita la imagen y yo tengo acá un interesante ok tengo una notificación actualiza el estuche de carga automáticamente enciende los lentes colócalos en el estuche y cierralos para descargar las actualizaciones ok ya no puedo ya no tengo ni montajes ni creaciones ok listo captura videos más largos hasta 3 minutos ok esto es nuevo también agotan la batería los lentes más rápido configura las actualizaciones automáticas ok perfecto también se puede conectar a wifi según estoy viendo acá oye digamos que han mejorado mucho respecto a los reviews que he revisado como los reviews por lo general suelen mencionar por ejemplo deudas o cosas que meta en ese momento no han instalado es bueno ver que ya están instaladas también listo se agregó la red cuando se cargue en la noche se va a actualizar automáticamente el dispositivo y ahí está Ray-Band meta Wayfarer lentes y privacidad la cámara control de la duración de video esto ya lo configure y vaya muy bien también puedo se pausa el audio cuando te quitan los lentes como los audífonos comunicación puedes cargos al operador claro conectamos teléfono activamos llamadas permitir activamos mensajes permitir y conectamos whatsapp claro es un producto de meta lectura automática de mensajes de whatsapp interesante esto mire mire quería mostrarte esto usa whatsapp con tus lentes ok siempre que usas whatsapp con tus lentes tus mensajes y demás personales están protegidos por cifrado de extremo a extremo vamos a conecta whatsapp escucha mensajes en tus lentes usa tu voz para conectarte llama y envía configura tus preferencias ok lectura automática de whatsapp perfecto ya se instaló whatsapp y ahora vamos a conectar messenger ah no yo no tengo messenger compartir contenido acá viene la configuración con la cuenta de instagram se conectó instagram perfecto y ya tenemos los lentes directamente y por voz controles por voz preferencias de meta sonido activación ok meta y actualizaciones con datos del celular también puede hacerse almacenamiento almacenamiento por voz registro actividad ok perfecto entonces si yo le digo hey meta no puedo hacer esto en tus lentes dice ok tal vez tengo que descargar algo ya lo iré descubriendo a ver ok meta dime que tengo enfrente no puedo hacer en tus lentes ok ahí voy a ver como lo configuro pero ya configuré inicialmente mis Ray-Bangneta vuelvo a estos porque no veo nada así que ya te iré contando como me va con ellos voy a ponerlos a cargar ahí el estuchito se ilumina y ya está ¿te interesa contenido acerca de esto? déjamelo en los comentarios ya vamos terminando esta rápida sesión de Overflow tu fuente semanal de tecnología solamente para contarte que se ha filtrado todo lo que se va a presentar este 10 de julio en el unpack de Samsung como sabes París va a ser el lugar designado por Samsung para este segundo unpack del año el primero fue en San José para la presentación del S24 Ultra y ahora pues llegan ¿llegan? el Fold y el Flip 6 y pues Evan Blass que dicho se pasó no sé por qué me sigue pero me sigue en Twitter ha presentado un montón de imágenes de los nuevos anuncios de Samsung enfocados directamente en el Galaxy Watch Ultra el Galaxy Watch 7 y un rediseño de los Galaxy Buds 3 al parecer todos vendrían siendo anunciados en el en el futuro evento unpack de hecho estaba chequeando Tom's Guide y esta es una imagen del Galaxy Watch 7 Ultra y es raro ya el hecho de por ejemplo tener una corona y dos botones pero en un marco cuadrado con una pantalla medio redonda se comen mucho los bordes ojo esto es de acuerdo con lo presentado por Evan Blass y si tiene una pinta de Apple Watch Ultra pero con pantalla redonda no lo sé se me asemeja al Nubia Flip por alguna razón pero bueno de acuerdo con la filtración de Evan Blass este llegaría a un precio de 700 dólares vamos a ver cómo va el tema hasta 3000 nits de brillo en esa pantalla micro LED del reloj pero también se va a presentar una evolución natural del Galaxy Watch 7 de acuerdo con información se va estuvo jugando Samsung con un factor de forma cuadrado pero parece que la compañía finalmente se desencantó o decantó en el modelo circular de las primeras seis generaciones y también se rumorea que va a venir en gris blanco y green y forest green se describe básicamente como olivo un poquito el color el Galaxy Watch 6 también vino en color dorado y grafito vamos a ver cómo sorprenden con el color de hecho el Watch 7 se acomoda bastante entre el recientemente anunciado Watch FE y el Galaxy Watch Ultra posiblemente entre 299 y 499 dólares el precio del Galaxy Watch 7 los Galaxy Buds 3 y estos pues ah qué te puedo decir raro los bastones si estos son los equipos que presenta Samsung raros bastones lindo acento metálico lindo en verdad pero sería un raro rediseño luego de lo que hemos visto con los Galaxy Buds por años de repente acá se integra más autonomía esperemos por lo menos pero parece uno ser AirPods Pro sin lugar a dudas o sea me parece muy extraño creo que es una apuesta rara el hecho de colocarle bastones pero bueno de hecho vamos a ver seguramente que la frontera se maneje entre los 140 y 230 dólares en función de lo que se pueda mostrar también pero bueno eso es un poco lo que se ha confirmado del Unpacked y si seguimos buceando ya tenemos la invitación y posiblemente el Fold 6 tenga un rediseño hay imágenes en internet respecto al rediseño que estaría sufriendo el futuro Fold 6 y Flip 6 de hecho la idea es que el el ancho de la pantalla o sea en el momento de abrir el plegable tengamos un aspecto más horizontal algo que se le pedía gritos a Samsung porque el problema de los plegables de Samsung era que cuando tú abres y quieres ver un video de YouTube o quieres ver de manera más natural un video horizontal tienes que girar el Fold porque es ligeramente más largo cuando lo giras hay más pantalla al parecer Samsung está cambiando el factor de forma en el Fold de este año tal como lo hizo en el Flip el año pasado y en este caso lo va a hacer para acercarse a todos los competidores empleables OnePlus Pixel Honor y otros tantos que han cambiado el factor de forma para acercarse o a un cuadrado perfecto o a una pantalla más horizontal con solo abrir el equipo de hecho Oppo hace algunos años lanzó esa idea de hacer una pantalla más pequeña por fuera y horizontalizar el contenido cuando lo habrás para no tener la necesidad de girar el teléfono así que eso es un poco lo que Samsung está presentando ahora en el Unpack ten en cuenta que el evento será el 10 de julio en París y vamos a ver qué presentan realmente yo estoy muy entusiasmado por ese evento siempre los Unpack son eventos fantásticos por la cantidad de información que comparten y es evidente que van a presentar el anillo el anillo ya lo había visto expuesto en ¿qué son eso? pero básicamente expuesto en el Mobile World Congress estuvo en una demo detrás de un vidrio pero sí ya es es evidente que ese día se presenta el Galaxy Ring también así que estaremos atentos con ese anuncio Overflow tu fuente semanal de tecnología ahora sí es momento de irnos pero hay que agradecer de todas maneras a la comunidad de Uncafé al mes en este canal de YouTube puedes apoyar de dos maneras una dejando un super gracias abajo de este video vas a encontrar un símbolo de un dólar dale click y puedes dejar un donativo de un sol dos soles lo que te nazca en verdad me ayudan muchísimo a lograr los objetivos del canal que es justamente adquirir hardware para seguir haciendo contenido pagar servicios de software para ediciones librerías en fin varias cosas que requieren ese trabajo y la otra manera también es ayudarme con un café al mes una suscripción mensual voluntaria que me permite generar fondos también para el mismo propósito de seguir generando este tipo de contenido también y poder enfrentar algunos cuantos gastos operativos de este canal de youtube lo agradezco mucho y de hecho siempre agradezco a los integrantes selectos de un café al mes dicho sea de paso tengo que comunicarme con quien se llevó con Ebert que se llevó la mochila que sorteé para miembros ya viene el segundo sorteo ahí está interesante va a dar la hora ese sorteo pero bueno gracias a José Alberto Villano Alfaro Fran Escudero Luis Barrio Willy Salinas Ana María Díaz Bush Justo Juan Enrique Echavarría Rosas Andrés García Ymiti Maná Iván Camacho Tales 969 José Estela Caragua Julca Manuel Carrión Rodrigo Valdivia Juan Carlos Sugarte Palacios Carlos Eduardo Marco Sarauco Eber Gamboa Luis Villalta John Valdés David Castillo Velázquez Luis Felipe Osorio Jenny Ramírez Jimmy Cuadros Quispe Héctor Felipe Silva Kego 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 Eber Carranza Edison Chukisengo Oscar Lara José Vázquez Irvin Chagua Diego Isla Humberto Ángel Mendoza Hernández Lucía Barja Frey Rodríguez Roy Fernández Javier Mezcoa Pedro Vázquez Gustavo Flores Manuel Alberto Guara Zapata Roberto Salazar Daniel Palacios Toño Gutiérrez JP Gallardo Rafael Landa Ramos Rafael Landa Solano Paul Ramos Pedro Guzmán Claudia González Cabanillas Nuna Audio Renzo Díaz Felipe Eduard Juan Quispe Fernández William Vallejos Alfonso Castilla Alfonso Castilla El Imar Wilmery Nostroza Maestra Geek Refugio Nima Azul Aldo Boteri Fabio Vascones Errol Ramírez Oscar Cárdenas Erickson Egusquiza José Carlos Herrera Alonso Y Jesús Armando 65 gracias Exclusivas Por el apoyo A este canal De YouTube Cada mes En verdad Valoro muchísimo Tu aporte Tu ayuda Y sobre todo Tu ánimo Porque esto me ayuda A seguir haciendo contenido Gracias por eso Muy bien Terminamos así Overflow Tu fuente semanal de tecnología Y me encuentro contigo En la siguiente sesión Y tengo mucho Que contarte Sobre inteligencia artificial En la siguiente semana Hay varias cosas Que tengo que contarte La próxima semana Que tienen que ver Más allá de teléfonos Esta semana Por alguna razón Se ha concentrado Todo el tema Pero la próxima Semana Si vamos a hablar De un espectro Mucho más amplio Así que no te pierdas La siguiente sesión De Overflow Tu fuente semanal de tecnología Hasta entonces Gracias por escuchar A Overflow Suscríbete Para novedades semanales Novedades Novedades